Y ahora veíamos un pronunciamiento de Acción Popular, Acción Popular, el partido que encabezó el golpe del 9 de noviembre con Merino a la cabeza queriendo darnos lecciones de moral, Acción Popular, un poco más que quien sustente por parte de Acción Popular el pedido de queja del jurado va a ser Manuel Merino. Ahora resulta que el paladín de la democracia, el paladín de la justicia, Manuel Merino, expresidente del Congreso de la República por Acción Popular, quiere dar lecciones de moral. No puede ser. Realmente eso no lo va a aceptar la población. Y otro representante de APP, otro partido golpista, cuyos líderes dijo que estaban en contra de la vacancia y que luego toditos votaron a favor de la vacancia, es decir, doble discurso. El congresista Meléndez, con Acción Popular, dice, vamos a citar al jurado nacional de elecciones. O sea que, ¿los golpistas quieren poner en telejuicio las elecciones? Por favor, ¿dónde estamos? ¿No tienen sangre en la cara? Los golpistas, los que fueron así, zamaqueados por toda la población, pasan tres meses y nuevamente, ¿quieren convocar al jurado nacional de elecciones para tomarles cuenta? ¿Los golpistas? ¿Los golpistas? Por favor, participen en las elecciones para que el pueblo realmente les responda como corresponde. Porque al respecto, si hablamos de temas técnicos, no nos referimos necesariamente a lo que ha dicho los abogados del partido Somos Perú, que con mucha elocuencia, con mucho profesionalismo sustentaron la posición ante el jurado nacional de elecciones. Hablamos de otros especialistas independientes, que no tienen nada que ver con el partido, y menos conmigo, que ni los conozco. Yo leía en los días previos, en algunos medios de comunicación, en alguna prensa, incluso contraria, adversa a nuestra candidatura, que los entrevistaban, quizás para recibir una declaración en contra nuestra, pero le salía el tiro por la culata, porque esos mismos expertos decían que nuestra candidatura era correcta y no tenía ningún sentido pensar en una exclusión de la misma. Voy a dar solamente, a ver, tres ejemplos. El ex asesor del jurado nacional de elecciones, especialista en materia electoral, el señor Jorge Jauregui Mendieta, ¿qué dijo? La normativa es suficiente para darle la razón al expresidente Martín Vizcarra. O sea, antes que se pronuncie el jurado, cuando le preguntaron, ni lo conozco al señor Jauregui. Le preguntaron al abogado especialista en temas electorales, José Naupari Wong. Él dijo, los argumentos, y cito palabras textuales de su declaración, los argumentos de la defensa de Vizcarra son en gran parte correctos. El integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, el señor José Tello Alfaro, en una entrevista en un medio de comunicación, que dijo, si se actúa con arreglo de derecho y de acuerdo a la normativa vigente, Vizcarra no debería ser excluido. Tres personas completamente independientes. Entonces, cuando el jurado nacional actúa de acuerdo a ley, ah no, porque es Martín Vizcarra, esa resolución no objeto. Las otras 200 no hay problema. Las otras miles de los jurados de todos los electorales especiales no hay problema. Esa, por favor, seamos respetuosos del Estado de Derecho, de la estabilidad institucional. O sea, no hay ningún argumento que manifieste la posición de estas personas. No es más que una pataleta de gente impotente, no solamente que nos ve en carrera electoral, sino que ve que tenemos un amplio respaldo de la población. Porque tengan la seguridad que si supieran de que no tendríamos respaldo de la población, no se tomarían la molestia de hacer tanto esfuerzo de ser el candidato con la mayor cantidad de tachas y exclusiones que ha pedido. Solamente lo hacen porque saben que tenemos el respaldo de la población. Porque si no, ni se preocuparían por nosotros. Como alguna vez una profesora me decía cuando era estudiante en el colegio todavía, estaba en el colegio Simón Bolívar en Moquegua, pero nadie tira piedras al árbol que no da frutos. Estas son las piedras, pues, porque damos frutos y queremos seguir dando frutos. Por eso es que vamos a seguir recibiendo piedras. Y, ¿qué hacemos? Nos retiramos, nos agachamos, acá como siempre, dando el pecho, poniendo la cara como siempre lo hemos hecho. Así que, tienen candidato. Martín Vizcarra, Somos Perú, tiene candidato al Congreso. Así que, respalden nuestra candidatura. Y todos los que confían en el Partido Somos Perú, en su candidato presidencial, Daniel Salaverde, los que confían en los candidatos al Congreso de todas las regiones, y quienes confían en esta persona, candidato al Congreso, por Lima, con el número uno, con confianza, voten por nosotros, que, como siempre, no los vamos a defraudar. Seguimos en carrera. Así que, las pataletas y los intentos de patear el tablero no van a resultar la misma población. No vamos a dejar que los golpistas del 9 de noviembre pretendan ahora poner en jaque estas elecciones. De ninguna manera. No son nadie para generar nuevamente una inestabilidad en nuestro país.